Música Actividades culturales como la Feria del Libro en Español y la Muestra de Cine Guadalajara en Los Ángeles vinculan a los mexicanos que viven en California con sus raíces y sirven para rescatar y preservar el idioma asegura David Figueroa, cónsul de México en Los Ángeles Es una medida atrevida la cual celebro profundamente porque venir a la Meca del Cine Internacional a proyectar precisamente esta exposición de cine nuestro, de cine latino realmente nos engrandece y demuestra la gran calidad y talento que nuestros actores en México tienen así es que en ese sentido estoy muy contento celebrando que esta muestra de cine, este festival venga a colocar esa bandera mexicana precisamente aquí en el corazón de Los Ángeles y sobre todo también que la Universidad de Guadalajara ha sido capaz pues de romper esas barreras que antes se pensaba que no podían suceder como es el caso de la Feria del Libro y que hoy lo está demostrando en el caso del cine así es que muy contentos, muy satisfechos de que universidades del tamaño de la Universidad de Guadalajara estén tomando este tipo de iniciativas que se empiezan a consolidar y que empiece a crecer también la comunidad cultural, la fuerza de la comunidad cultural en español aquí en Los Ángeles Sí, sin duda, por supuesto, estamos viendo un crecimiento increíble que eso demuestra y refleja pues esa gran beta que existe de oportunidad para nuestra gente talentosa, la gente de cine así es que en ese sentido pues bueno estamos hoy de fiesta aquí en esta muestra de cine de la Universidad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!